Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tengan todos ustedes. Soy Leti Ortiz, coordinadora, bueno, no coordinadora, pero soy productora, ejecutiva y pues aquí con mi gran amiga Rubí Chávez. Rubí, bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Hola, ¿cómo están amiguitos? Es un placer siempre acompañarte a todos ustedes. Feliz domingo, bienvenidos. Sí, es un domingo familiar y como siempre les damos la bienvenida desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en emigración Constance Wanamaker. Y hay que darle las gracias a nuestros siguientes patrocinadores. Así es, a nuestro fabuloso decorador de este estudio, Josh Barragán. Un saludo, muchas gracias por este lindo trabajo. Así es, y él hace pues decoraciones interiores y exteriores. Y bueno, pues también le doy las gracias a Leilani Cheer Creations, mi gran amiga a Leilani Gómez y bueno, pues acaba de fallecer su hermana. Lo sentimos mucho, estamos contigo, mi gran amiga. Y bueno, pues le damos las gracias a todos ustedes. Y también pues un saludo muy cordial a Marilín Montenegro, que la extrañamos muchísimo. Aquí en los estudios de Nuestra Hora con Leti. Y así es como empezamos. ¡Uh! ¡Vámonos! Y bueno, pues ahora sí es como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti. Gracias por acompañarnos todos los domingos a través de Estrella TV. Y bueno, para mí ha sido bien difícil traer a este gran señor, a un señor empresario que yo admiro muchísimo, el señor Daniel Contreras. Gracias, bienvenido a Nuestra Hora con Leti. ¡Por fin se me hizo! Gracias, Leti, gracias. Es que, como dice el dicho, ¿no? El tiempo, hay tiempos para todo. Yo creo que es nuestro tiempo. Y muchas gracias a ti, a tu audiencia por haberme invitado. Y para mí es un honor estar aquí. Sí, ¿quién no conoce la historia del señor Daniel Contreras del Güero Canelo? Hace muchos años, hace como qué, aproximadamente 30 años. Increíble, aproximadamente van a ser 30 años. 30 años. En 1993 fue cuando usted inició su carretita de hot dogs al estilo sonora. No, fue de carne asada. O de carne asada. El 20 de octubre de 1993 a las 4 de la tarde vendimos el primer taco. O sea, van a ser 20 años, 30 años en octubre, 30 años. ¡Wow! ¡Felicidades! Increíble. Increíble estos 30 años. Pues usted ha sido como la inspiración desde hace 30 años. Han llegado muchísimas personas con sus carretitas de hot dogs, de tacos. Y yo creo que usted ha sido un ejemplo para todos nosotros aquí en Tucson, Arizona. ¿Usted qué lo hace? ¿Cómo ve la diferencia de usted como empezó ahorita a todos ellos? ¿Qué consejo les daría a todos ellos? Pues... Para tener éxito como usted. El éxito cuesta. Sí. El éxito cuesta lágrimas, cuesta separaciones, cuesta desobediencia. Sacrificio. Entonces, sacrificio. Y el mejor consejo que he estado dando últimamente, yo creo que es el balance, ¿no? El balance de que no nomás es puro trabajar, 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 trabajar. Hay cosas más importantes en la vida que el trabajo, el dinero y la fortuna. Mucho más importante que es la familia, la esposa, los hijos, los nietos. Pero, por ejemplo, yo empecé a cerrar ya los lunes. Yo no trabajo... La empresa de nosotros ni un día, no trabaja ni un lunes ya. A partir del 2022, el primer lunes del 2022, empezamos a cerrar el lunes porque es día familiar. Y aparte vamos a misa. Ay, qué bello, qué bello. Es algo muy bonito porque pues le ha costado a usted muchísimos años, como lo acaba de mencionar, sacrificio, especialmente la familia. Y ahora usted ya dice, en este momento es mi tiempo, es el tiempo de la familia, es el tiempo también de los empleados. Porque ¿cuántos empleados tiene el Güero Canelo en sus tres localidades? Y más aparte, su carnicería y esa barrotes también. Un poquito de abarrote, es más carnicería, pero sí, alrededor de unos 70 ahorita. Después del COVID, antes del COVID teníamos 140, pero después del COVID todo cambió, ¿no? Sí, sí. Para todos. Para todos. Y hay mucha gente que busca trabajo y pidiéndole a Dios no encontrar. Y yo les digo, cuando van a mi negocio, quieren trabajar, Leo, aquí hay mucho trabajo, Leo, nomás que no te quejes cuando tenemos trabajo, ¿no? Y bueno, pues también otra cosa. O sea, yo leí un poquito ahí en su website y la historia. Usted fue campeón cuando era pequeño o joven de béisbol. ¿Le gusta mucho el béisbol? A mí me encanta el béisbol. A los 12 años fui, bueno, no campeón, campeón, pero sí fui casi campeón. Le ganamos a Nogales. 5 a 3, recuerdo muy bien ese día, como si fuera el día de ayer, ¿no? Y esa fue la pasión mía, ha sido mi pasión del béisbol. Y la otra pasión yo creo que fue el trabajo. El trabajo, el entregarse al 100. Entregarme al 100%, pues mis generaciones fueron así. Y mi abuelo, mi abuelo materno, era zapatero, trabajaba todos los días. Mi papá era talabartero, trabajaba todos los días también. Y así. Y usted, usted, yo lo admiro bastante porque usted siempre está ayudando a nuestra comunidad. De una forma u otra, allí nos está apoyando, las iglesias. Y bueno, pues felicidades por todo, todo lo que nos da aquí en Tucson, Arizona. Y hablando de eso, invité a Sonia Tabanico porque ella quería hacer entrega de este pequeño reconocimiento humilde de parte de Estrella TV. Pero Sonia Tabanico no llegó. No ha llegado. No ha llegado porque, bueno, pues fue al doctor y no, creo que no salió a tiempo. Pero le mandamos un saludo a mi Sonia Tabanico. En este momento le vamos a entregar algo, algo muy bello. Dice, Orgullo Hispano Local, reconocimiento a Daniel Contreras. Felicidades, Daniel Contreras, por todos sus éxitos como dueño de los tres restaurantes del Güero Canelo Mexican Cuisine. Felicidades por sus 30 años, por el gran sacrificio, esfuerzo y mucho trabajo de hacer su sueño realidad. Felicidades en Tucson, Arizona. Felicidades y esto es de parte de nosotros. Muchas gracias. Ahora con Leti. Y bueno, lo volteamos para allá. La mano. La mano, la mano, la mano. Felicidades. Felicidades. Cuando se recibe un reconocimiento hay que dar la mano, ¿verdad? Hay que dar la mano. Aquí inclusive estoy viendo uno de mis primeros clientes que me está grabando y para mí es un orgullo tenerlo aquí en esta oficina. Pues ya, así en Estrella TV. Y han sido muchos jóvenes que ya me llevan a los hijos, los hijos me llevan a los nietos y este Güero Canelo se ha hecho ya de generación en generación, como dice, como decía el señor de la Nisa, ¿no? Sí, así de generación a generación y felicidades, felicidades y muchísimas gracias por habernos visitado. Lo esperamos nuevamente. Ya sabe que aquí tienen las puertas abiertas de nuestra hora con Leti y de Estrella TV. Muchísimas gracias, señor. No, el gusto es para mí. Muchas gracias por tenerte el tiempo y de invitarme. Gracias, Tuxón. Gracias. Gracias, Arizona. Gracias, Sonora, porque lo he hecho en México. Está bien hecho. Está bien hecho. Así es, así es. Y un saludo muy cordial a Magdalena. A Magdalena, tierra que me vio nacer. Tierra que lo vio nacer. Y ahí nos vamos a comer los hot dogs al estilo Sonora. Y así es como terminamos nuestro programa. En unos minutos vamos a despedir el programa como se debe. Bailando con todo el personal de nuestra. Ándale. A ver si me acuerdo. A ver si se acuerda. Bueno, así es como continuamos. Hola, bienvenidos a María Bonita Mexican Kitchen. Los invitamos a disfrutar de nuestros auténticos platillos mexicanos. Yo vengo a María Bonita porque me encantan estas pajitas. Venimos desde San Diego a disfrutar la comida de María Bonita. Exquisita la comida como la de mi abuela. Yo vengo a María Bonita porque me encantan las enchiladas del molo. Yo vengo a María Bonita por los camarones culichi. Y siguiendo la tradición con María Bonita Kitchen, vengo por mi plato favorito que es la cabrilla del culichi aquí en La Forló. Exalta tu belleza. Déjate consentir por manos de expertos. Arte Salón en Barber te ofrece los mejores servicios desde mechas espalayage, peinados para cualquier ocasión. Y los mejores y modernos cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Y lo más popular en extensiones de micro rings, tape y queratina. Además de extensiones de pestañas. Laura cuenta con un equipo de estilistas amables y muy profesionales. Arte Salón en Barber, donde la experiencia hace una gran diferencia. Gracias por continuar en este programa de Nuestra Hora con Leti. Desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Wanamaker. Y bueno, pues en este momento le doy la bienvenida como siempre a mi querida amiga Liz Ravago con su segmento Empoderamiento Empresarial. Y bueno, pues trae dos invitadas que yo también admiro mucho. A Valeria Ramos y a Yeri Cubillas. Y ellas vienen de BBB. 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 Pero pues es fiel. Bueno, pues aquí el público es todo tuyo Liz. Gracias Leti. Bienvenidos a un segmento más de Empoderamiento Empresarial. Estoy súper contenta hoy por estas invitadas que tenemos. Valeria y Yeri, muchísimas gracias por estar aquí. Ellas están con Better Business Bureau por sus siglas en inglés BBB. Platíquenos, ¿de qué se trata BBB? ¿Qué es? Pues BBB es una organización sin fines de lucro, la cual ya lleva más de 100 años nacionalmente. Y tenemos el orgullo aquí en el sur de Arizona de estar más de 70 años ya. Aquí fue establecido en 1952. Y pues hemos estado celebrando eso. Y nuestra organización se enfoca en proveer servicios a los consumidores y negocios por igual. Nuestros servicios son gratuitos para los consumidores y ofrecemos tratar de dar esa confianza entre los consumidores y los negocios. Imagínense, más de 70 años en nuestra comunidad y apenas hoy las estoy entrevistando. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, platíquenos. Yo soy un negocio pequeño y no sé, ¿cuáles serían los beneficios si yo quiero registrarme con ustedes o tener una membresía de BBB? Ok, pues para, como dice Valeria, ¿verdad? Ahora estamos para crear confianza entre el consumidor y el negocio. Uno de los beneficios es tener, vas a tener tu emblema del logo de BBB. Lo puedes poner en tu página. También te hacemos una business profile. Los beneficios también incluyen tener la oportunidad de participar en programas educativos que le puede ofrecer a los negocios que van empezando más información de cómo manejar ciertos aspectos de su negocio o empresa pequeña. Nosotros también colaboramos con diferentes organizaciones aquí en el sur de Arizona. Y una de esas colaboraciones tiene que ver con un grupo que ellos ofrecen sus servicios ya que son personas retiradas y que se retiraron de ciertas empresas, ya sea que tengan que ver con mercadotecnia o con cosas que tengan que ver con finanzas. Y ese tipo de personas pueden ser mentores para las personas que van empezando su pequeña empresa. Otros beneficios también que podemos tener a nuestros negocios acreditados es poder tener conexión con otros, con otros dueños de negocios por medio de nuestros eventos mensuales. Y pues principalmente el hecho de que son negocio acreditado les ofrece esa confianza ya que nosotros hacemos una investigación antes de aceptar a los negocios. Y pues nos damos cuenta que tengan todo lo necesario. Imagínense qué poderoso sería tener una tarjeta, tener un flyer, un volante donde tengamos nosotros el logotipo de BBB, ¿verdad? Eso quiere decir que ya nos revisaron el perfil, que ya somos confiables y acreditados para poder hacer negocio. Entonces, ahora mi pregunta del millón, ¿cuánto me va a costar mi membresía o cómo se basa BBB para dar el precio? Eso depende del número de empleados que tu negocio tenga. Empieza en 390 al año, entre si tienes de uno a tres empleados y pues sucesivamente dependiendo del número de empleados. Pero para eso también, pues si quieren más información, pueden visitar nuestra página BBB.org o llamar a nuestras instalaciones con el Departamento de Acreditación para poderles dar más información. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba sacando, queriendo sacar la cuenta en mi cabeza, ¿no? No, 390 dividido entre 12, a ver quién me ayuda, ¿no? Porque eso es lo que nos costaría al mes. O sea, es una cantidad mínima. Son como 32 dólares al mes, divídalos entre 30 días, es como un dólar al día, ¿no? Entonces creo que por todos los beneficios vale la pena, ¿verdad? Ahora, ¿qué eventos hay? ¿Qué es lo que está por ahí en puerta que están haciendo ustedes? Nuestro más próximo evento es nuestros Torch Awards, que es una noche de gala donde reconocemos a los negocios éticos y confiables. Y será en Casino del Sol este 19 de mayo, empezando a las 5 y media. Y nuestros boletos ya están en venta. Pueden visitar BBB.org, diagonal Tucson Torch, y ahí están de venta los boletos. También viene otro evento en junio. Sí, junio 12. Junio 14. Junio 14, con Arizona Bilingüe. Estamos haciendo estos eventos, se llama Navega tu negocio, y estaremos hablando sobre marketing. Perfecto, Navega tu negocio el 15 de junio con Arizona Bilingüe. 14 de junio. El 14 de junio, perdón, y los boletos, ¿dónde los pueden obtener? Con el Arizona. Sí, necesitan la página de Facebook de Arizona Bilingüe. Perfecto, entonces ahí busquen sus boletos para estos dos eventos. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar el segmento? Pues para todos los que están considerando su acreditación, algo también que pueden tener en cuenta es de que su acreditación puede ser deducible de impuestos. Y así como Liz mencionaba, puede que les cueste un dólar al día, pero si lo cuentan como una deducción, puede que les salga gratis. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, una vez más, Empoderamiento Empresarial es una plataforma de educación para nuestros emprendedores y empresarios aquí en Tucson. Y cerramos este programa en Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues así es como continuamos en su programa Nuestra Hora con Leti. En esta ocasión nos visita una señora que yo conocí hace poco, señora Sira Keyes. Y bueno, pues es una señora que está motivando a emprendedores con sus seminarios, con sus conferencias. Felicidades y luego especialmente con ese libro tan maravilloso que nos presentas. Bienvenida, Sira. Muchas gracias, Leti. Un placer. Gracias a Dios por venir hasta acá. Y gracias por el espacio. Encantada de estar aquí. Y fíjate que siempre te sigo ahí en las redes sociales. Y no, no, me encanta, me encanta todo lo que haces. Y felicidades porque también supimos de tu historia, cómo llegaste a Estados Unidos, cómo empezaste con ese gran sueño. Y que para ti nada ha sido imposible. Platícame un poquito, háblanos un poco de la conciencia y cómo está relacionada con nuestra vida. Vamos a empezar con esto. Claro que sí, Leti. Pues hay tanto que decir, pero yo resumiría que la conciencia lo incluye todo. Es estar en el presente. En realidad el único momento que tenemos es aquí. Aquí, ahora. ¿Y cómo influye esto en nuestra historia? Pues así, porque nuestra historia ha tenido matices hermosos que solamente son para algo a partir de este momento presente. ¿Y cómo darle propósito a nuestra historia? Ahí viene otra pregunta. Bueno, esa pregunta nos tardaríamos varios años. Hay gente que nace, crece, se reproduce y muere y nunca supo para qué llegó a este mundo. De hecho, parte de esa historia o de ese segmento lo trato en mi libro porque es un tema muy profundo. Y también un tema sumamente importante porque si no descubrimos para qué estamos aquí, entonces, ¿para qué vinimos? Así es. No, 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 me encanta. Y cómo hay que compartir brevemente, no, y quiero más bien que me compartas brevemente tres pasos de cómo redireccionar. Redireccionar. Ajá. El rumbo de nuestra vida. Yeah. Pues eso, eso también. Obviamente, oye, preguntas muy fuertes, muy extensas que de hecho si quieren ahondar más en temas de la conciencia, de encontrar tu propósito, tu misión, pues ahí están las redes sociales, en Sirakiss, en YouTube, en Facebook. Y estos tres es darte cuenta de lo que no te gusta en tu vida. Para que tú redirecciones tu vida, tus pasos, es darte cuenta de lo que no te gusta. Es decir, tener una insatisfacción inspiradora. Después, el segundo paso es tomar acción. Pero tomar acción en la dirección correcta. No vas a seguir haciendo las mismas cosas porque vas a tener los mismos resultados. A mí me sirvió muchísimo involucrarme en temas de la conciencia. Yo por hoy facilito talleres de barras de access y me han servido enormemente. Yo digo que este libro fue gracias a estos pasos que les estoy compartiendo. Y el número tres, pues implementar una manera loca de desaprender. Porque todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida es condicionamiento. Así es que esos serían los tres pasos que fácil de a lo mejor mencionártelos, pero muy profundos. Y muy importantes. Sabes que te vamos a seguir invitando porque realmente nos tienes muchas... Esas ganas de que todos tenemos para ser emprendedores. Y como dices tú, saber esas herramientas de cómo evitar y traer buenas cosas, buenas costumbres a nuestras vidas. Y bueno, pues felicidades por todo. El nombre de tu libro es... El libro se llama El despertar de una reina. Y yo te entrego cómo creer en ti y dar el salto cuántico a la abundancia y la prosperidad en tu vida. Muchas gracias, Leti. Y gracias a todo el equipo. Gracias. Y en este momento, ¿qué te parece? Nos vamos a ir con una visita que llegó... ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Corre, corre, corre! Llegó la abogada CR Wanamaker a los estudios. Y bueno, pues nos trae una noticia muy importante para toda la gente que quiere arreglar su estatus inmigratorios. En este momento nos vamos con video de la visita de CR Wanamaker, la abogada Constance Wanamaker. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Continuamos con más. Gracias, amigos, por continuar ahí en su casita viendo el programa de Nuestra Hora con Leti. Porque traemos mucha información, como siempre, con nuestra gran invitada Constance Wanamaker de CR Wanamaker Law. Y bueno, pues también le damos las gracias por patrocinar el estudio de Nuestra Hora con Leti. Ahora nos encontramos en otro lugar de las instalaciones de Estrella TV. Bienvenida, abogada. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece ahora Estrella TV? Y bueno, pues, como siempre, llegan muchas preguntas y sabemos que usted es la experta de inmigración. Y estas preguntas, pues, vienen de aquí, también de nuestra gente de Tucson, Arizona. Y tenemos a una señora que nos escribió y dice, necesito un reporte de policía. Dice, abogada, necesito un reporte de policía para contar con evidencias de que mi esposo me controla y me amenaza de deportarme. Es una situación que vemos mucho. Desafortunadamente, gente viene de otros países de México, entran sin documentos, están ya casados con ciudadanos o residentes. Y ya están viviendo en una situación donde su esposo o esposa está controlándoles, amenazando, llamar a inmigración. Tienen este tipo de problema en su matrimonio. Pero, si hay esperanza, no necesita un reporte de la policía para meter un tipo de petición que puede ayudarle a conseguir estatua legal aquí, permiso de trabajo, número de seguro social. Esta persona y todos que se encuentran en esta situación pueden meter una petición que se llama una autopetición. Eso quiere decir que no necesita la ayuda de su marido, de su esposo o esposa para meter este tipo de petición. La petición aplica a hombres y mujeres igual y es conferencial. No necesita nada ni un firma de su esposo o su esposo para meterlo. Y con este tipo de petición van a poder conseguir una protección aquí durante todo el proceso. Porque, pues, sabemos que casos pueden durar dos, tres años con inmigración porque trabajan muy despacio. Van a tener protección aquí durante el proceso. Van a recibir un permiso de trabajo más o menos adentro de un año con un número de seguro social. Y con todo eso van a poder conseguir licencia de manejar. Y, eventualmente, van a poder conseguir la residencia. Otra cosa muy importante, uno es conferencial, es completamente conferencial. Y otra es, no necesitan salir el país para hacer este proceso. Hacemos todo aquí adentro y no importa si han entrado sin visa. Y suele pasar, hay gente controladora que quiere controlar tanto al hombre a la mujer como la mujer al hombre. Entonces, esos casos se ven frecuentemente, ¿verdad, abogada? Oh, sí, 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 muchos. Tengo muchos clientes en esta situación por varias razones de, tal vez, una esposa celosa y quiere controlar todo lo que hace su esposo. O al revés, un esposo muy celoso o están, no más así, es algún tipo de abuso actualmente. Es un problema que pasa en matrimonios. Pero para personas en esta situación, sí hay esperanza de poder legalizarse por haber estado en esta situación. Y pueden ya salir este tipo de matrimonios si quieren y no necesitan tener miedo, que pueden llamar a la inmigración para deportarle. Bueno, pues como siempre, le damos la bienvenida, le damos las gracias por ayudar a tanta gente en lo que es Estados Unidos. Porque como dice usted, todos estos casos se ven en todo Estados Unidos. Entonces, gracias por apoyarnos aquí en Tucson, Arizona. Y en este momento, ¿qué le parece si nos vamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti? Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza donde atendemos a damas, caballeros, niños, hacemos cortes de pelo, rayitos, alto peinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas. ¡Ahí los esperamos! Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Llegó el momento de cambiar tu vida. Deja de estar sufriendo emocionalmente por culpa de tercera persona. Así que busca una forma de resolver tus problemas familiares y ven con José Candelo, como otros han tomado sus decisiones y han tenido buenos resultados. Así que te espero aquí con José Candelo. Si tú tienes problemas, José Candelo tiene muchas soluciones. Aparte, si tienes problemas de salud, ven y visita a Yerbería San Miguel. No importa la enfermedad que tú tengas. Ven y pregunta por el producto que tú necesites. Que aquí estamos siempre para servirte. Con los mejores servicios y a mejor precio. Bienvenidos al segmento de belleza, ideas y más. Y nuestro modelo de hoy es la señora Leticia Ortiz. Y Ana Udy Rescon nos va a explicar qué creen del contorno, la importancia que es para los maquillajes. Adelante Ana. La importancia que es usar el contorno, la diferencia de la cara, larga o redonda. Cuando es cara larga, el contorno va en diferente posición, como ella, es de este de aquí, de esta parte, para arriba. Dale. La otra es donde se fija la diferencia, donde no se hace la cara más larga, sino que el contorno la hace más fina. Más afilada. Sí, más afilada. Esta parte es para que cuando uno aquí se denote. Oye, se ve fantástico. Luego, aquí, esta parte también es donde va, donde van todos los contornos. La parte también en la nariz de esta área es para que tú hagas tu ficción de tu nariz más chiquita, más grande. Más afilada. Más afilada. Sí. Y sí se nota la diferencia. Yo en cuanto vio a la señora Leticia, dije, no, es un cambiazo. Es un privilegio estar con usted, señora Leticia. Gracias, gracias. Y así es como continuamos en su programa de... Nuestra Hora con Leti. Amigos, ha sido todo en esta media hora de su programa Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, todos los domingos a través de Estrella TV en su programa Nuestra Hora con Leti. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Estilo de F. Regálen esa sonrisa que nada les cuesta. Hasta la próxima. Buenos días. Muy bien, tequila, tequila. ¡Uuuh!